Hola, yo soy Dales con Y, pero hoy soy tu maestra, tu maestra de tecnologías que te va a enseñar que es Cloud Computing, que en español es computación en la nube. Computación en la nube significa que podemos tener archivos, documentos, enlaces, todo tipo de material que nosotros tengamos en digital lo podemos tener en nuestra red, que es la nube. Por si se te pierde la computadora, se te pierde el celular, le pasó algo, se te cayó el agua y tú ya no tienes como acceder a todas esas cosas que tenías en tu celular, no te preocupes porque lo puedes tener en la nube. Por ejemplo, una aplicación como Google Drive, que esa la usamos mucho los estudiantes en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué la usamos tanto? Porque ahí podemos subir archivos pesados que nos permiten mandar por mensajes, Whatsapp y entre otras aplicaciones. Esta aplicación soporta mucho peso, en lo cual podemos subir música, videos, archivos, lo podemos compartir con muchas personas, lo podemos poner en público, privado y también podemos hacer trabajos o tareas en línea, como es en documentos de Google, en plataformas como Canva, etc. Podemos hacer miles de formas en las que podemos exponer nuestra elaboración de trabajos. Y esto significa que nos podemos conectar de manera remota con nuestros compañeros, sin complicaciones por el tiempo, el horario. Uno puede hacer una parte del trabajo en la noche, otra lo puede hacer en la otra parte del día. Siempre podemos estar modificándolo y cuando ya esté listo, pues ya queda nuestro trabajo fin. También, otra manera muy importante como podemos utilizar cloud copy. La otra vez yo fui a una tienda de ropa y andaba buscando unos zapatos talla 24, pero en esa sucursal no tenían. Entonces, pues yo dije, pues, tengo que ir a gastar en transporte, gastar tiempo, si voy a otra sucursal y si no hay, pues solo perdí mi tiempo. Entonces, para que no nos pase esto, las empresas usan cloud computing y en eso ellos en su computadora tienen los stocks, que es todo lo que está registrado del inventario, de la ropa, de todo. Y ellos ahí con los registros pueden verificar, pueden ver dónde hay disponibilidad de la talla que estás buscando. Y a ellos te pueden decir, no, pues, en la sucursal de allá, allá si hay de esa talla, ahorita en este momento, y puedes ir. Y así te ahorras dinero, tiempo y esfuerzo. Así que para esto, para mí es una tecnología que nos ayuda bastante, me agrada muchísimo. Así que tú que usas TikTok, Facebook Messenger, Whatsapp, todas las aplicaciones tienen cloud computing, que es tener tu información en la nube. Pues espero que con mi explicación sencilla, rápida, les haya quedado muy claro que es cloud computing, una inteligencia de almacenamiento en la red. Y pues muchísimas gracias por tomarse la molestia de mirar mi video. Bye.